qué tal amigos pues ya hoy les voy a mostrar otro ser otro auto estéreo de pantalla deslizable amigos la verdad yo lo vi pero pues como que no me latió mucho pero bueno miren de entrada trae pues obviamente sus afleses trae su cámara de reversa y es prácticamente todo amigos no trae otra cosa no trae control y bueno pues la verdad yo sí lo veo como muy muy decadente en esa parte amigos te los voy a mostrar por lo mismo de sacar y meter pero están muchísimo mejor que las motorizadas porque esas si se quedan trabadas pues ya no salen y es un rollo pues volver a desarmar todo no miren lo sacan con sus dedos aquí los dedos índices van sacando van jalando y pues prácticamente ya sale la pantalla no ahora para volver a meterla pues es prácticamente lo mismo lo agarran de aquí en medio la bajan y pues obviamente ahí la vuelven a meter como la mente antes despacito y pues obviamente ya quedó el equipo menos ok vamos a sacar amigos vamos a ver qué tal es el menú yo me da mucha curiosidad y ahorita checamos ok amigos pues ya aprendido se ve prácticamente así bueno aquí trae el botón para apagar aquí trae un botón pues como una casita no es para pues obviamente para el menú completo y obviamente aquí trae el modo aquí trae adelantar atrasar acá atrás en la parte de acá trae el micrófono y bueno pues aquí un usb de carga usb de lectura el ecualizador y bueno lo del radio no ok amigos pues aquí ya lo tenemos no aquí tiene aquí ya está el radio bluetooth qué más vamos a checar aquí está para exponer otras pantallas y no sé un muchacho atrás ajustes y controles el volante el phone link obviamente se mete un cable y bueno pues ya este te va a mandar y pues ya no lo del mirror link lo malo es que creo que no trae para descargar la aplicación tienes que batallarle un poquito en este equipo pero pues estaba ahí más o menos no ok aquí en ajustes pues viene lo mismo idioma y audio display área de radio tiempo otros a ver aquí en set logos amigos podemos buscar los logos 1 2 3 4 5 6 confirmar miren amigos si nos mostró todos los logos y pues ya no vamos a ponerle este de nissan listo ok ahora a controlar el volante en display wallpaper qué más pues ya es prácticamente vamos a ver que en wallpaper ajá nuestro j2 y bueno prácticamente este es el menú amigos se ve muy sencillo la verdad a mí no no me convenció estaba muchísimo mejor el otro que les enseñe de pantalla deslizable creo que su menú es más rápido más interactivo y pues trae más cosillas no este siento que está muy muy chafa muy económico la verdad no me gustó este pues este sistema este software lo habíamos visto en las pantallas las otras las económicas y bueno pues no está tan bueno para mí a mí no me gustó entonces pues ya vamos a checar la parte del sonido amigos vamos a ir a este a montarlo en el carro para ver qué tal se ve y ahorita ustedes lo checan ok amigos pues ya está instalado miren chequense cómo se ve no se ve mucho ok aquí ya se está instalado amigos y bueno pues ya y conseguir un poquito de brillo ahí se nota pues la parte del auto estéreo las perillas y va cambiando de color en la pantalla la pantalla no me late amigos ustedes saben que pues no no está chido porque pues como que tapa la parte de aquí de los de los estos orificios miren ahí están lo del pues el clima y esta parte lo tapa pues lo malo sería bajar subir bajar subir entonces pues como que no está chido esa parte amigos pero bueno pues este auto estéreo obviamente no es para mi carro tendría que buscar pues alguno que se ajuste con pantalla chica de 4 pulgadas y pues éste no no porque es una pantalla de 9 pulgadas ahora amigos nos vamos a checar la parte del del cómo se llama pues de luz se ve le metí un vídeo y pues ya no pues ya no se reproduce vídeos amigos está muy chido tiene memoria por ejemplo saqué la memoria y lo volví a meter y ya se queda en donde pues reprodujo el vídeo no aquí es un vídeo pues obviamente de unos paisajes adelantamos y bueno pues siguen siendo los paisajes no se existen otros hoy les ofrecemos pompas de jabón la calidad del vídeo amigos si se está pasable amigos porque como les había dicho yo creo que y siento que es de 800 x 400 entonces pues ahí está más o menos amigos yo creo que es para que no se borran las las bendiciones si van en el carro y pues ya no entonces pues eso es todo amigos ya nos estamos viendo hasta la próxima amigos espero que les guste haya no les dije pues el precio del del auto estéreo este auto estéreo anda por los 780 pesos entonces pues yo creo que es suficiente como para pues andar echando relajo buscar este bueno ver vídeos hay y ya amigos pues ya vamos a sacar la memoria y vamos a apagar la parte del equipo no miren esto no está chido amigos porque si lo que dejamos apagado miren la pantalla sigue prendida entonces pues no está bien porque yo creo que esta pantalla pues si te si te va a consumir un poco de energía ahora lo recomendable es obviamente conectarlo al al switch para que prendas y apagues lo malo es que pues las conexión las conexiones el ecualizador tienes que ecualizarlo cada vez que prende y se apague y el otro no amigos se acuerdan del otro el otro se queda apagado pero bueno pues estamos hablando de este no ok amigos pues cuídense mucho nos estamos viendo hasta la próxima amigos chao